Si pudiera convertir Mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir Aquel amor en tu pecho Qué feliz podría ser Qué feliz podría vivir Si pudiera convertir Mi gran amor en tu vida Y aunque debo aceptar Que ya nada es verdad Aún quisiera creer Que todo es realidad Y poderte besar Abrazar y mirar En tus ojos El fuego de amor Y aquí solo en mi cuarto Me he llorado en silencio Me he mordido los labios Porque yo no he dejado de amarte Música 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 Y aunque debo aceptar Me he llorado en silencio Música Me he mordido los labios Porque yo no he dejado Me he llorado en silencio De amarte Música 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 Hasta la próxima Música Música Música